hola cómo están chicos bienvenidos nuevamente a minecraft survival 1.20.5 y en este vídeo por fin terminaremos con nuestra granja de armadillos así es esta parte final va a ser muy fácil bueno de hecho toda esta granja es muy muy fácil incluso la decoración también ha sido bastante sencilla bueno como sea ya tengo aquí todos los materiales que voy a emplear todos los materiales los he tenido que conseguir bueno no todos algunos por mi cuenta ya saben luego de haber culminado el vídeo anterior y básicamente lo que hice fue conseguir más madera de la jungla para fabricarme más vallas y creo que eso ha sido todo sí básicamente he conseguido madera de la jungla bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es terminar con la decoración y luego colocaremos el mecanismo y para la decoración vamos a utilizar para empezar troncos y acacia no creo que vaya a utilizar todos creo que con dos stacks será más que suficiente y estos troncos los vamos a colocar en el borde de nuestra superficie de adobe así que como pueden ver esta decoración va a ser como dije bastante sencilla así así que comencemos ok creo que esto debería quedar así la entrada va a tener estos tres o lo que es espacio muy bien luego de haber colocado los troncos de acacia vamos a proceder con la colocación de los múdicos y acacia los muros o las paredes de adobe esto ya no lo voy a necesitar así que coloquemos las paredes y 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 apoyo vamos a emplear estos y bueno como pueden ver ya he terminado de colocar las vallas y las paredes exteriores y encima de estas cosas vamos a colocar las trampillas ok voy a subir y voy a colocar la primera trampilla encima por ejemplo de esta pared algo me dice que va a ser un poquillo complicado así y lo que quiero hacer es rodear toda esta estructura con las trampillas ok entonces para esto pues voy a necesitar colocar los bloques de apoyo entonces colocaría un bloque por ejemplo aquí otro no sé si llevar esto hacia adentro o hacia afuera estoy indeciso o sea podríamos llevar las trampillas de esta manera conectando pues las paredes o podría como dije llevar esto por la parte exterior no sé cómo va a quedar bien tal vez hacia adentro porque si lo hago hacia afuera no lo sé a ver coloquemos algunos bloques por aquí y eso tendría que ir aquí en todo caso y esto aquí y esto así tal vez yo creo que sí definitivamente tiene que ir hacia adentro queda muy mal hacia afuera ok genial entonces fuera bloques de adobe y para poder colocar las trampillas primero voy a tener que colocar estos bloques ok así luego los quitaré obviamente luego de haber colocado las trampillas las trampillas y Gracias por ver el video. 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 Vamos a colocar tres bloques por aquí. Y en el otro lado lo mismo. Uno, dos, tres. Y creo que esto lo podría hacer desde la parte de abajo. Veamos si coloco una escalera a esta altura y otra aquí. ¿Está bien? Sí, está bien. Y en el centro vamos a colocar este tronco. Pero para orientar bien este tronco creo que voy a tener que colocar aquí algunos bloques. Y esto quedamos la corteza. Y yo diría que esto ha quedado chicos. Bueno, todavía falta colocar algunas cosas más. Bueno, todavía falta colocar algunas cosas más como tal vez trampillas. Dos por aquí, otra y otra arriba. Aunque esperen. Creo que no queda mal colocar una trampilla. Pero creo que me hace más ilusión. Vamos a colocar un farolito. Sí, creo que queda mucho mejor, ¿no? ¿O colocamos la trampilla? No, el farolito está bien. Bueno, y para esta parte inferior vamos a colocar una pared, otra más. Y necesitamos, por supuesto, una puerta de valla. Palitos, ok. Tengo madera, sí. Necesito localizar la puerta. Ah, esperen. ¿Por qué? Ah, ok, aquí está. Madre mía. Bien, y esta puerta la colocamos aquí. Y ya está chicos. Esto sería todo. Podría adornar esto con algunas trampillas más. Trampillas aquí. ¿Qué dicen? Bueno, necesito colocar una más en la parte superior y dos por aquí. Sí, tengo solamente una trampilla. Necesito elaborarme unas cuantas más. Ok, 19 trampillas. Bueno, bueno, bueno. Con esto ya terminamos. Esto aquí. Esto sería así. Y aquí. Ok, quitamos esto. Y aquí simplemente colocamos una trampilla. Y ya está. Bueno, aquí sí una trampilla. Ok. Pero lo que quiero ver es si es que también queda mejor si coloco las trampillas de esta manera. ¿Queda bien o no? O sin trampillas. Con trampillas o sin trampillas. ¿Qué dicen? Con trampillas, ¿verdad? Sí, creo que queda bien con trampillas. Ok, pues ya está. Tenemos nuestra granja terminada, chicos. Esto de aquí se va a la Ender Chest. Y bueno, creo que para terminar con esta decoración podríamos hacer lo siguiente. Vamos a quitar algunos bloques de manera aleatoria. Así. Para luego reemplazarlos por arena roja. Y encima de esos bloques de arena, colocaremos un arbusto seco. Uno aquí. Y creo que con eso bastará. Otro aquí. Sí, con eso debería ser suficiente. Bueno, otro aquí. Listo. Ahora sí. Arena roja tengo aquí. Y arbustos secos también. Cactus no. Cactus no voy a colocar. Porque si no, los armadillos podrían, pues, acercarse. No serían tan tontos como para que se lastimaran. Pero quizás algunos de sus compas serían muy troll de empujarlo. O darle un empujoncito. Y en ese caso sí que se empezaría a herir. Así que, como dije, cactus no. Solamente arbustos secos, chicos. Ok. Y ahora, pues, colocamos los arbustos. Genial. Ya está. Bueno, falta uno aquí. Y eso sería todo, ¿verdad? Sí. No ha quedado nada mal este lugar. Me encanta. Es un corralito simple, pero muy, muy simpático. Esto vamos a guardarlo de una vez. Hojas por aquí. Y falta la iluminación. Para la iluminación creo que voy a utilizar brillongos. Y los brillongos están cerca de nuestra granja de creepers. Aquí. Sí, aquí están. Ok. Y estos brillongos los voy a colocar en las esquinas interiores. Debajo de las paredes. Creo que podría quedar bien. Ok. Veamos cómo quedaría esto. Combina muy bien con la textura del adobe. Digo, la textura de los brillongos. Bueno, ahora mismo no se aprecia. Hay que esperar que caiga la noche. Pero definitivamente me gusta. Me gusta que los brillongos estén camuflados de esta manera. Me gusta que los brillongos estén camuflados de esta manera. Bueno, ya está. La parte de la decoración está terminada por fin, mis amigos. Y ahora solamente falta que coloquemos el mecanismo aquí en el centro. Y luego iremos a por los armadillos y a por los aléis. Entonces, bueno, déjenme ir a por los materiales que van a formar parte del mecanismo de almacenamiento de los ítems. Listos para terminar con nuestra granja. Ya tengo los materiales que voy a utilizar para esta última parte. Para la colocación del mecanismo. Y tengo cofres. Y tengo esta shulker box con... Madre mía. Ah, bueno, no hay problema con que las arañas entren. Más bien, cuídense arañas. Así es, si entran a este lugar van a desear no haberlo hecho. Bueno, tengo aquí esta shulker box de redstone con muchos materiales. Pero de todos estos voy a necesitar las tolvas, un sensor de skulk y un bloque musical. Sí, bloque musical. Bueno, eso sería todo. Entonces, vamos a empezar colocando los cofres de esta manera. Bueno, independientemente. Así es, separados. Y ahora colocaremos las tolvas. Una fila por aquí, otra fila por aquí y otra fila por aquí. Todas mirando a cada cofre. Así es. He colocado esto bien. Ok. Sí, está bien. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer será colocar en el centro nuestro sensor de skulk. Y encima un bloque musical. Ahí está. Pero los alays seguramente van a ser un poco trolls. Y van a dejar los ítems un tanto alto. Quedándose atrapados tal vez encima de este bloque musical. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a retirar algunos bloques. Y vamos a colocar a modo de apoyo dos bloques encima del bloque musical. Y colocaremos algunas trampillas en sus lados. Así. Y una más encima. Y ya está. Quitamos los bloques. Abrimos todas las trampillas. Y con esto, pues, los ítems ya no se quedarán atrapados encima del bloque musical. Así es. Eso sería todo, chicos. Y bueno, para culminar con esta parte, podríamos colocar otra vez la araña esta. Pero, madre mía. Guarda, ¿qué arañas? ¿Por qué me vienen a atacar arañas? Seguramente saben el propósito de esta construcción. Así es. Están muy molestas. Bueno, ya está. Con esto, nuestra granja está terminada, chicos. Tenemos ya la parte de la decoración y la parte funcional, el mecanismo. Que se va a encargar de recolectar los ítems. Aunque, esperen. Obviamente, necesitamos a alguien que se encargue de hacer que esto funcione. Y, por supuesto, me refiero a los Adleys. Me parece que está en esta shulker box. Así es. Tenemos aquí nuestro tocadiscos. Y necesitamos un disco musical. Ok. Ah, esperen, esperen, esperen. Llevemos de una vez a nuestros simpáticos amigos, los armadillos. Así es. Se vienen ya de una vez con nosotros. Vamos. Y ahora vamos a reproducir a nuestros Adleys. Colocamos esto por aquí. Necesito, creo, liberarlos. Sí. Necesito liberarlos. Pero antes de liberarlos, creo que voy a reproducir la música esta. Y voy a necesitar darles a cada uno un fragmento de Amatista. Perfecto. Y ahora vamos a darles a estos Adleys un caparazón o un escama de armadillo. Y ya está. Ahora deberían seguirme. Hola. ¿Se vienen? Sí. Me siguen. Excelente. Queridos armadillos. Queridos Adleys. Bienvenidos a su nuevo hogar. Adelante, adelante, adelante. Que no se me quede ninguno. Vamos. Pasen. Y creo que ahora los Adleys deberían ya interactuar con el bloque musical. Así es. Bueno, chicos. Ya tenemos aquí a nuestros simpáticos armadillos. Tengo ojos de araña. Sí, tengo tres. Vamos a reproducirlos por primera vez. Y la idea es, obviamente, tener muchísimos armadillos. ¿Cuántos? No tengo ni idea, pero van a ser bastantes. Entonces, comencemos por los primeros armadillos en reproducir. Vengan aquí. Hola. Armadillos. Vamos. Salgan de su caparazón. Excelente. Vemos a nuestro... ¡Ah! Claro. Al ser de la 1.20 o al estar en la 1.20.5. Ahora necesitamos también reproducir a los armadillos para conseguir este logro de dos en dos. Pues, qué genial. Obviamente, para reproducir a nuestros armadillos necesitamos ojos de araña. Y por ese motivo, me encuentro aquí, en nuestra granja de arañas de cueva. Que, pues, no he visitado hace bastante tiempo. ¡Wow! Pues, qué genial se ve también con los shaders. Bueno, ¿y dónde están los ojos? Se preguntarán. Pues, los ojos se encuentran... En estos cofres, creo. Pues, sí. Vaya que tenemos un montón de ojos. Sabía que hacía bien en guardar los ojos, ¿saben? Estaba a punto de deshacerme de ellos. Uf, qué genial. Qué genial que al final no lo hice. ¡Rayos! De aquí puedo estar reproduciendo un montón de armadillos. Eh, sí. Vamos a llevarnos una shulker box. Obviamente, no creo que utilice todos los ojos. Pero, de que voy a conseguir un montón de armadillos, vaya que se lo haré. Uf, qué maravilla. Bueno, hora de reproducir armadillos, chicos. Algo que quiero ver respecto a la granja de arañas de cueva, es que ésta se ilumina cuando la noche cae. Así es, miren. Ya se terminaron iluminando las cabezas de arañas de cueva. Qué genial. Bueno, ahora sí. Vayamos a reproducir a nuestros adorables armadillos. ¡Vamos a reproducir a nuestros adorables armadillos! ¡Vamos a reproducir a nuestros adorables armadillos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No es así chicos? ¿O quizás termine reproduciendo a estos animales una vez más? Ya lo decidiré después Y saben que me he dado cuenta que cuando hay truenos O bueno, hay rayos mejor dicho Los armadillos no se asustan Yo esperaba que sí Al igual como ocurre con los mobs como zombies o esqueletos O mobs hostiles que se acercan a ellos, ¿no? Bueno, especialmente los zombies y los esqueletos Pero no es así ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! Eh, sí Necesito colocar un pararrayos por aquí Tal vez en uno En uno de Esos pilares de tarracota Pero, por el amor de Dios ¿Qué rayo más troll? Me terminó matando creo un armadillo Ah, sí, pensándolo bien Voy a terminar reproduciendo a estos animales una vez más Y será luego de colocar un pararrayos Arrayos ¿Qué? ¡Qué susto! También me he llevado Entonces, como decía Yo esperaba que estos animales sí que se asustaran con los arrayos Creo que fue un detalle que se les pasó a los de Moya En fin, quizás se lo terminen colocando más adelante Bueno, dicho esto Creo que están muy emocionados por saber cuántos caparazones No, cuántas escamas he conseguido durante este tiempo en el que he estado reproduciendo a todos estos adorables animales Y déjenme decirles que son varias escamas Y miren qué hermoso arcoiris Y sí, esto forma parte de los shaders que estoy utilizando Y que dejaré en la descripción del video Bueno, no para que lo descarguen Sino más bien para que puedan acceder a la página oficial Para que puedan, pues, hacerse con él Y lo que sí voy a dejar para su descarga en la descripción del video Será el texture pack que estoy utilizando Que le añade este brillito a los ojos de los mobs Ok, eso sí lo van a poder descargar Bueno, entonces ¿Cuántas escamas he conseguido? Pues, chicos En este cofre tenemos Un stack y medio, se podría decir, de escamas Y aquí tenemos Madre mía Hemos superado los dos stacks y medios Y aquí Un stack y poco más En total hemos conseguido Más de cinco stacks Tres, cuatro, cinco Así es Cinco stacks con 17 escamas Más que suficiente para poder Reparar las armaduras de todos los lobos Wow, qué genial Ah, y otra cosa que también me ha estado divirtiendo bastante hacer aquí En este lugar Es correr ¿Por qué? Porque los armadillos terminan Escondiéndose ¿Lo ven? Resulta muy adorable Y esta araña está como loca Quiriéndose salir de este lugar Bueno Se lo advertí a las arañas Pero no hicieron caso Sí, resulta muy divertido Bueno, bueno, bueno Esto ya está terminado, chicos Así que Tenemos una granja más en nuestro mundo Una granja de armadillos Una granja simple, pequeña Pero muy adorable Encantadora Y divertida Así que Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado esta granjita Un agradecimiento muy especial Por supuesto A todos los guardianes del canal Y también a Alejandro Cruz Por la donación que me hizo Gracias mi buen amigo Que tengan un grandioso día a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!